Bueno, este es uno de los primeros 5 cuentos de Efraín Medina que les iré subiendo, como saben, Efraín Medina es un escritor colombiano, un poco grotesco la verdad, pero que tiene una escritura fascinante, toca temas de una manera muy cruda, así que algunas personas pueden ser un poquito fuertes, pero sé que en el momento en que empiezan a conocerlo, les le tomarán gran aprecio, este cuento se llama Ausencia, cuando pienso en ti, el dolor regresa y me aplasta como hacen los niños con las hormigas, tu ausencia es mi castigo, aunque sé que no puedo encontrarte, recorro día y noche el laberinto y dentro de mi estúpido corazón, el deseo de verte crece y crece como un tumor de terciopelo, Tu ausencia marca el ritmo de mis horas e insomnios, he olvidado mi nombre, he olvidado cada cosa que no se relaciona contigo, la muerte me desgasta incesante y no quisiera morir sin ver en tus ojos el nivel del invierno, La vida es corta, pero las horas son infinitas, tu ausencia me rodea, me ahoga, me desgarra, tu ausencia es mi único pecado y mi mayor condena, tu ausencia es el beso invisible del ansia, el verano oscuro, las caricias invisibles, Las nubes pasan, las palabras se apagan y el dolor permanece, el dolor es mi perro fiel, el guardián implacable de esta cárcel atroz, de estas celdas sin paredes a la que estoy confinada, Siento tu boca que rosa la mía, yo ya estoy al fin del mundo, tu imagen se forma y deforma en mi mente, las fuerzas me abandonan y solo el amor me sostiene, El dolor es mi único alivio, busco el dolor como los insectos buscan la luz que les quema el alma, la vida te destruye y en algún remoto lugar y mi memoria perfecciona cada uno de tus rasgos, Eres como siempre el resplandor y la lágrima, la veña imposible de mis emociones, antes de soñar el amor, ya te he soñado a ti, estás hecha de mi sangre y de mi nombre, sé que aunque grite no vendrás, que tu ausencia invadirá mis huesos y borrará mi imagen de la mente de quienes me conocieron y juraron recordarme, Hoy es un día soleado, estoy a la deriva en el bosque de pinos, no sé cómo llegué aquí, estoy esperando una señal, un evento secreto, inmóvil sobre la hierba, Espero que disfruten mucho como ya les dije, este es el primero de cinco, estaré subiéndoles paulatinamente cada cuento de él, Espero que tengan una linda tarde y espero que me escuchen pronto, que estén bien.